También es determinante lo que pase con los fondos que Nación adeuda a la provincia de Mendoza. Recordamos que hay dos ítems que fueron pagados por la provincia durante todo el año pasado y parte de este año. Uno es la cláusula de garantía que se denomina y el otro es el FONIT hasta que dejó de existir en el mes de febrero. Y eso es una deuda que tiene la Nación con la provincia de Mendoza, suma más de 15 mil millones de pesos esa deuda. Entonces también va a depender mucho de que esos fondos ingresen a las arcas provinciales para poder en un futuro mejorar todo lo que tiene que ver con la inversión educativa, entre otras cosas el salario. Una inversión en todo el sistema que puede ser tanto en infraestructura, mejora de los edificios escolares y obviamente mejora salarial. Nosotros estimamos y esperamos que el Gobierno Nacional pueda rápidamente pagar esa deuda que tiene con Mendoza. Hemos pedido ya públicamente y también mañana vamos a hacer alguna manifestación desde el punto de vista político, que la educación sea incorporada al Pacto de Mayo como uno de los puntos que no están hoy en el denominado Pacto de Mayo que ha convocado el Presidente Milán. Entonces nosotros queremos que la educación ingrese en el tratamiento del Pacto de Mayo, no solo para que tenga visibilidad, sino para que tenga financiamiento. Gracias.